hola amiguitos cómo están espero que tengan un excelente fin de semana hoy les traigo un interesante videotip que sé que les va a gustar sobre todo para cuidar nuestra salud veamos de qué se trata bien amigos entonces vamos a lavar y desinfectar nuestra lechuga ya separamos las hojitas de lechuga y no las vamos a cortar ni trocear sino únicamente las vamos a retirar toda la tierra que venga aquí y la vamos a tirar el agua después vamos a agregar unas gotitas de gel jabón para lavar nuestra lechuga y va a ser espuma no importa pero es una manera eficaz de desinfectar nuestras lechugas la profeco indica que no es suficiente con lavar únicamente y eso del vinagre es un mito así es que lo mejor es lavar muy bien nuestra lechuga y una vez que ya hayamos retirado el lo jabonoso entonces vamos a llenar de nuevo con agua si tienen agua hervida o agua de botellón también es bueno que lo haga bien ya retiramos toda 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 la espuma y vamos a aplicar ahora sí nuestras gotitas para desinfectar nuestra lechuga la que siempre nos recomiendan para aplicar nuestro a nuestra lechuga vamos a iniciar son 10 gotas cambia de color que viene siendo este yo agregué este pero hay muchos en el mercado que ustedes pueden utilizar y lo vamos a dejar las instrucciones dice 10 minutos así lo dejamos y continuamos con nuestra receta y bien chicos pues ya está aquí la lechuga ya está escurrida vean qué bonita quedó quedó limpiecita desinfectada y ya la podemos usar para nuestras ensaladas pues este es un tip que les doy el día de hoy que lo vieron aquí con gavia maravillas blogs espero les sirva este tip si les gustó les invito a que me dejen un like y compartan en sus redes sociales también si no te has no estás inscrito en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te lleguen los demás videotips bueno amigos pues hasta la próxima que tengan una linda tarde qué les pareció este videotip muy buen consejo verdad sobre todo para cuidar nuestra salud cuando se trata de vegetales frutos y verduras amigos fue un placer saludarlos y espero que tengan un excelente fin de semana y no se les olvide dejarme un like y activar la campanita de notificación para que les lleguen los siguientes vídeos también si quieres dejarme algún comentario o sugerencia aquí abajito de la cajita de información me lo puedes dejar pues hasta luego amigos cuídense mucho bye